El último momento, lo que empezó a contar Gabriel Gamarra, aparentemente novedades allí en la bombonera. Gabriel, novedades con el allanamiento que se realiza, te escuchamos. Así es, Ariel, ya estamos en condiciones de afirmarlo. Clausuraron de forma preventiva y por cinco días la bombonera por no respetar el aforo del 50% en el partido Boca-Lanús. Así lo determinó el juez Alejandro Bucán. Repito, clausuraron de forma preventiva el estadio de Boca Juniors por no respetar el 50% de aforo. Cinco días. Cinco días de forma preventiva, Ariel. Y siguen trabajando todavía la policía judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Estos cinco días no evitarían, Boca juega el fin de semana de visitante, pero esta clausura por cinco días hay que ver si no se extiende, porque ya la próxima semana hay fecha entre el martes y jueves y allí sí Boca juega en su estadio. Una clausura a diferencia de los otros allanamientos realizados en las últimas semanas. Recordá, Gabriel, que una duda era si iban a clausurar preventivamente el Monumental porque había partido de la Selección Argentina y no fue así. Sí, entonces, con el estadio de Boca. Exactamente. Algo totalmente diferente. No se clausuró el estadio de River, no se clausuró el estadio de Vélez, es materia todavía de evaluación. Pero aquí, por cinco días, de forma preventiva, se clausuró el estadio. Me imagino el malestar de los dirigentes de Boca. Porque dicen, cumplimos con el 46% de aforo cuando teníamos permitido el 50%. Y además, las sanciones que viene recibiendo la institución, recordemos también con Mebol, Copa Libertadores de América. Exactamente. Los empleados, los funcionarios del Ministerio de la Fiscalía, quienes trabajan con Celcia Ramírez, ¿están todavía en el club, se sabe? Sí, sí, sí. Continúan trabajando. El allanamiento comenzó a mitad de la tarde y continúan trabajando. Pero ya tenemos la información, justamente lo que te decía, que se clausuró de forma preventiva por cinco días. Pero continúan trabajando y no se sabe hasta qué hora y si se van a llevar algún tipo de documentación. Bueno, alguna cámara, tal vez, alguna filmación, posiblemente. Se supone que lo harán. Gracias, Gabriel. Te esperamos entonces. Te reencontramos en un rato nada más, en minutos. Así seguimos, Abel.